Voy a hacerle una comprita Pero usted sabe compay que me la debe anotar Esta vez será poquita Envuélvame unas vainitas Y deme un jamón cocido Sírvame un palo encendido Porque hoy sirve incomprendido Pero ya sabe me apunta en el libro de los libros Me da tres kilos de harina Medio kilo de almidón Dos kilos de salchichón Y dos latas de sardina En pan que me pasta fina Y también café molido De arroz agrégueme un kilo Pero debe recordar Que me tendrá que apuntar En el libro del olvido Me da un latón de manteca De azúcar me da uno igual Deme dos potes de sal Y me sirve una chuleta Una lata de galletas Un pote de ajo molido Dígame cuánto he tomado Que no pasé de diez pesos Y me apunta todo eso En el libro del olvido Me da dos kilos de queso Y cinco kilos de papa De mejillones no latas Y présteme veinte pesos Oh señor, oh señor Quiero que todito eso Ya me lo tenga servido Me voy porque estoy dormido Yo lo mandaré a buscar No se le olvide anotar En el libro del olvido No pido demasiado No pido demasiado No pido demasiado ¡Está bueno! ¡Pare, pare, 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 pare! ¿Cuándo es que usted me va para acá? Cuando llueva para arriba